Bienvenidos a Gerencia en Acción, el espacio donde exploramos estrategias y consejos para mejorar nuestra productividad y eficiencia. En este episodio hablaremos sobre un recurso invaluable, el tiempo. Soy Héctor Quiñones y hoy vamos a adentrarnos en el mundo de la gestión del tiempo. El tiempo es un recurso crucial en nuestras vidas y en el ámbito empresarial. Gestionarlo eficientemente implica planificación, organización y priorización. En este episodio exploraremos cómo una buena gestión del tiempo puede conducir a un aumento en la productividad, la eficiencia y la competitividad. La gestión del tiempo es más que completar tareas, se trata de hacerlo estratégicamente, al identificar las tareas cruciales y asignarles el tiempo adecuado. Podemos trabajar de manera más inteligente, maximizando la eficiencia y minimizando el estrés. Una gestión del tiempo efectiva también fomenta un ambiente laboral positivo, donde la colaboración y el apoyo mutuo son fundamentales. Además, permite disponer de más tiempo para la reflexión, la generación de ideas y la toma de decisiones informadas. Los beneficios que nos trae una buena gestión del tiempo son reducción de estrés, mejora de la calidad de vida, aumento de la satisfacción laboral, aumento de la productividad, mejora de la calidad del trabajo y reducción de costos asociados a la falta de eficiencia. En resumen, tenemos que una buena gestión del tiempo puede tener numerosos beneficios a nivel personal y organizacional. Al implementar estrategias para maximizar nuestro tiempo, podemos lograr un equilibrio entre eficacia profesional y bienestar personal. Recuerda, el tiempo es un recurso invaluable. Gestiónalo sabiamente. Gracias por acompañarnos en este episodio sobre la gestión del tiempo. Te invitamos a aplicar estas estrategias en tu vida diaria y en tu organización. También a compartir tus experiencias con nosotros. Nos vemos en un próximo episodio de Gerencia en Acción.